Bueno, Nasa, terminando esta función aquí para PrimiciaJazz.com, terminando esta función muy especial también en Capital, la única que va a hacer volumen. La única acá en Belgrano, con Sala Llena, la verdad increíble, con un problemita, Musky no se sentía bien y bueno, la verdad que Miguel Ángel Rodríguez estuvo impresionante, solo un gran profesional puede hacer eso y bueno, la gente estuvo contentísima y casi ni se daba, obviamente que se daban cuenta que faltaba Muscari, pero digo, la historia quedó redonda, salió bárbaro y después obviamente que el Tano aclaró que Muscari no la pudo hacer, pero está bien, Muscari está todo perfecto. Bueno, se te ve muy bien, Nasa Arena, y el apoyo de la gente incondicional, increíble, el apoyo, ¿qué sentís cada vez que haces una función a partir de ahora? El amor de la gente me llena el alma, digo, es muy motivador porque si no fuera por mis hijos, en mi familia, en mi trabajo y el amor de la gente, digo, hay muchos momentos donde siento que que no sé ni dónde estoy, que es una pesadilla, que estoy muerta, yo también, no sé, es raro, es muy raro. Así que es un volver a empezar día a día, todos los días me cuesta mucho levantarme, lucharme, trabajar, pero lo hago así como dije al final del video, soy una leona, soy responsable de tres hijos y mis hijos me tienen que dar de pie, así que así voy a estar. Bueno, por último, Nasa, te reconciliaste con Mónica Sanz, ¿hablaste con Flavia por otro lado? Sí, hoy justo nos mandamos, yo le mandé un mensaje por WhatsApp, ella también, así que seguramente nos vamos a encontrar. Bueno, muchas gracias, Nasa, y todo el apoyo de primisayas.com. Primisayas, gracias. Gracias. Gracias.